Chukao es la mejor manera de celebrar tus 15. Porque te brindamos tranquilidad, seguridad y mucha diversión. Recorré las mejores playas de América en un crucero de lujo. O descubrí las fantasías de un mundo ideal en Walt Disney World. 12 días inolvidables, con todo incluido. Cientos de chicas lo disfrutaron con nosotros. Ahora te toca a vos. Entra a www.chukao.com y descubrí el viaje de tus sueños.